Estampida Aterradora En esta jugada de la semana les traemos la jugada de Sergan, que demuestra cómo utilizar a la Isla de las Sombras con una perspectiva... diferente. Mientras Mr. Grasso decide ir por un deck más agresivo, Sergan juega el late game con la combinación de Thresh, Hecarim y su Aterrador Estampida. Al subir de nivel a Thresh y atacar con él, si tienes a Hecarim en tu mazo, lo traerá al ataque, lo que activará la habilidad de Hecarim, quien invoca a dos jinetes espectrales atacando. Sergan utiliza la habilidad de Thresh con un Hecarim ya en el campo, lo que lleva a dos Hecarim con doble activación y tres jinetes gratis, obligando al oponente a bloquear con todo o sufrir la devastadora estampida. Si bien el juego no se gana con esta jugada, así logra lastimar los recursos de su oponente lo suficiente para ganar más adelante. Yo soy Rayton y hasta la próxima.